¿Quién dice que quienes siguen las reglas se divierten más? Hoy te voy a mostrar este look de maquillaje de Mary Kay llamado Rompe las reglas, para combinar un maquillaje de ojos dramático inspirado en el estilo retro con tonos frescos y rosados para conseguir un look tan atrevido como tú. Ya sabes qué hacer. Antes de empezar, dale me gusta a este video y pulsa el botón de abajo para suscribirte y ver más videos de Mary Kay. Primero, voy a crear un halo alrededor del ojo con la Mary Kay Chroma Fusion Eyeshadow en Dusty Rose. Luego, voy a agregar un poco de brillo con Golden Mauve y a resaltar el arco de la ceja con el tono Crystalline. Ahora, voy a tomar el Mary Kay Waterproof Liquid Eyeliner Pen para delinear el ala pronunciada. Está bien si esta parte no queda totalmente nítida. La vamos a limpiar más tarde. Y ahora, la parte divertida. Rellena el ala entera con el Mary Kay Gel Eyeliner y usa el aplicador expandible. Rellena cualquier espacio a lo largo de la base de las pestañas, superiores e inferiores. Un poco del Oil Free Eye Makeup Remover puede ayudar a refinar la punta del ala. Dos capas de Lash Intensity Mascara y los ojos ya están listos. Debido a que los ojos son tan llamativos, queremos que el resto del look sea bastante neutral. Añade una ligera pincelada del Mary Kay Chroma Fusion Blush en Wine Berry y un toque del iluminador Honey Glow en las mejillas. Da el toque final con el nuevo Mary Kay Supreme Hydrating Lipstick en Casual Rose. ¡Me encanta lo hidratantes y lujosos que se sienten! Y así es como rompes las reglas para conseguir este look fabuloso. Puedes encontrar más detalles en el título que aparece a continuación o en la imagen de primavera de 2022. Comunícate con tu consultora de belleza independiente Mary Kay para obtener una copia o puedes ver el nuevo catálogo interactivo en Mary Kay.com Y muéstranos tu look favorito etiquetando a Mary Kay US en las redes sociales. ¡Hasta la próxima!